Como cada mañana, José Luis se preparaba para iniciar su jornada laboral. Un canasto con pan era lo que lo acompañaba. El 26 de marzo de 2022, su rutina se vio interrumpida por una ráfaga de disparos que le arrebató la vida, el mismo día en que celebraba su aniversario de bodas. Yo estaba barriendo ahí por el puertón cuando él me habló, que venía para abajo con la venta de pan. Porque siempre pasaba aquí en las mañanas y le daban café, porque en pura ayuna salía. Antes de que llegué a la casa le daban café, ahí comía, ahí comía. Entonces me dijo, cuando venga regreso voy a pasar, vaya. Cuando yo oí la descarga que le hicieron a los 20 metros de aquí de mi pared, de la casa para allá, ahí nomasito. Pero yo no pensé si él era, porque no había ni grito ni nada. Y bien calladito, como que eran cuetidos de ellos, que eran antes de asentados de ellos. O sea, yo bien. Pero es así, que como quien le haga juego en todo paquete. Entre el 25 y 27 de marzo de 2022, las cifras oficiales dan cuenta que 86 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas. Ese repunte de violencia hizo que el presidente de la República, Nayib Bukele, solicitara a la Asamblea Legislativa la aprobación de un régimen de excepción. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. A un año de la imposición de aquella medida publicitada para capturar a los homicidas, familiares de las víctimas de aquel fin de semana violento siguen sin tener una respuesta de las autoridades sobre esos crímenes. Ninguna de las 10 familias de las víctimas consultadas por la prensa gráfica sabe si la muerte de sus seres queridos está siendo investigada por las autoridades. Durante esta investigación, solo una de las familias aceptó que su caso fuera documentado. El resto prefirió no contar su historia ante cámara. Unas familias huyeron por temor luego del asesinato, pese a la implementación del régimen de excepción. Otros tienen miedo porque los involucrados en los homicidios no han sido capturados. La mayoría, asegura, perdió la confianza en las autoridades para obtener una respuesta. José Luis fue una de las 62 víctimas mortales de aquel 26 de marzo, el día más violento del que se tiene registro en El Salvador, en lo que va del siglo XXI.